Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Le informo a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que deben efectuar su declaración de ingreso, los que están ingresando por los parlamentarios, ante la Contraloría General de la República dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión de sus cargos. Se instalará, previa autorización de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, un operativo especial en la sede de la Asamblea Nacional para la organización de la declaración jurada de patrimonio por concepto de ingreso de los diputados y diputadas que están llegando nuevo al Parlamento Nacional. Igualmente, estamos solicitando, como Contralor General de la República, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que puede hacer una visita al Contralor General la próxima semana, para afinar detalles sobre el operativo y facilitar así la declaración jurada de patrimonio para cada una de las diputadas y diputados nuevos de la patria y orientarlo sobre el procedimiento de la declaración jurada de patrimonio. La iguana.tv La verdad hecha tendencia La verdad hecha tendencia